¿Saben qué? ¡Son feca! ¡Todas tienen novio! Bienvenidos al show de las paqueteras, las embusteras y todo lo que termine en era Jakey y el Maximal ¡Oye! Jakey y el Maximal Dígame, ¿qué tiene esa nena? Que me tira y que me jala y que me pone en tensión Algo me envenena Que cuando voy a pegarme viene un tipo y se le pega Dígame, ¿qué tiene esa nena? Que me tira y que me jala y que me pone en tensión Algo me envenena Que cuando voy a pegarme viene un tipo y se le pega ¡Ella tiene novio! Porque ella tiene novio ¡Boyfriend! ¡Ajá! Eso es así Ella tiene novio ¡Oye boyfriend! ¡Boyfriend! ¡Ella tiene novio! ¡Boyfriend! ¡Ajá! ¡Ajá! Y vela Y se me cayó todo con esa nena Y llegué a la parra y estaba buena Y de repente Llego el chubaca y la coge por la cadena ¡Ay verás! ¡Ay se me cayó todo con esa nena! ¡Ay! Y llegué a la parra y estaba buena Y de repente Y... Llego el chubaca y la coge por la cadena ¿Que llega a quién? Llego el chubaca y la coge por la cadena ¿Que llega a quién? Llego el chubaca y la coge por la cadena ¿Que llega a quién? Llego el chubaca y la coge por la cadena Ah, cabrón, llegó Chubaca y la agarró, ok, pero tú sabes lo que me pasó a mí Dímelo Pero qué mala suerte la mía, yo que con ella quería Yo que pensé que era mía y que esta noche la tenía Ella me miraba, se meneaba Y me seducía Ella me miraba y me buscaba Y se ponía lucía Pero se me cayó Cuando este perro se soltó La gatita se viró y un beso al novio le echó Con media vuelta pa' la barra pa' tenderlo pa' el lector Que la nena se me amarró La bandolera se mandó Después que Cuco me saquió, se me fue Y solo me dejó La banderita se quilló Porque remedio, troblón, otra gata Y de nuevo el vacilón Ella tiene novio Porque ella tiene novio Boyfriend, ajá, eso es así Ella tiene novio Mi boyfriend, boyfriend Ella tiene novio Boyfriend, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Oye Eso es dedicado para todas las embusteras Que dicen que están solas Y tienen un grillete en el pie, oíte Oye Embustera Fequera, embustera, paquetera Los de la nueva era Dile algo Salve pa' allá Vieja el demonio Yo no me quiero casar No me gusta el matrimonio Oye No sé, no me acuerdo Mira Yo no me acuerdo de eso Mira Yo tengo una gatita La mierda Él es un cero a la izquierda La gatita que ya sea Jotica y le dicen La parte Bip, bip Bicho Oye Yo no me acuerdo de mi parte Oye Dile ñaña Dile ñaña 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 se va a encabronar contigo Saludos Ñaña No pudo venir porque está el chuleteado Oye Ñaña Ñaña cuando vea este video Se va a encabronar Ñaña es nuestro nuevo artista Es mudo Y lo único que dice Ñaña Por eso se llama Ñaña Pero viene con unas letras cabronas Ya verán Sí Todo dice Ñaña Pero las letras está cabronas Era Era